La ciudad no, como la defiende Y en medio de la noche, el nuevo esposo Y la que estaba percibida, fueron con él Y en medio de la noche, el nuevo esposo Y la que estaba percibida, fueron con él Con aceite de vida para el Señor Con aceite de vida para el Señor Que yo quiero seguir con amor Con aceite de vida para el Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Son pasos en mi alma perdida Por eso te ganamos en el corazón Son pasos en mi alma perdida Por eso te ganamos en el corazón En el corazón, en el corazón Amén hermanos ¿Sigan preparados? Le damos gracias al Señor Por todas las semanas Un fuerte aplauso hermanos